Con la música copyright eh La buena época Me gusta esto Me gusta esto chavales Que pasa Grax Que coño me pasa el pelo tío Se me veía un poco incómodo eh Era mi primer stream creo que se me veía un poco incómodo Mucho tiempo ha pasado eh Pues claro es que es eso, había pasado mucho tiempo y tal Desde la ultima vez Desde 2014 vale Si lo tenéis bajado aquí tenéis un montón de botes Mira 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 como explicaba los emotes Mira como explicaba los emotes Mira como explicaba los emotes A ver a ver a ver Mira mira como era Twitch hace 3 años Que raro Que raro era todo Dios XQC con 15.000 viewers Y Kanekro con 2.000 Kanekro con 2.000 te fue con 60.000 Omegalul Omegalul Emily wants to play Guau chaval Guau chaval Guau chaval Como ha cambiado todo eh A partir de ahora si os comunicáis con emotes Es que parece esto ancestral ya tío Esta página en plan Yo fui de los que decía al principio No me gusta mucho el nuevo diseño de Twitch y tal Y ya me he acostumbrado sabes Mejor que mejor No hace falta que sean los del suscriptor Vale pueden ser estos que son totalmente gratis Yo aquí he insistido en plan de Es gratis es gratis tenéis que hacerlo Vamos a hacer un ejemplo vale vamos a hacer un ejemplo Está aquí el chat Está todo bien Mira mira que feo en el chat Nadie usa Y ahora con el Dios cuando la gente spameaba 800 emotes seguidos Cuando spameaban 800 emotes seguidos tío era como Yo estaba intentando como educar al chat en plan de Nooo no se ponen tantas emotes Hay que poner uno a uno esto es Twitch Esto no es el chat de Youtube